Aquí tenemos una pregunta de un hermano de España, se llama Jonas, tiene 21 años, a ver qué dice. El muchacho de España dice, bueno, buenas tardes Shekomi, me llamo Jonas Miranda, tengo 21 años y soy de España. Mi pregunta es, ¿qué le ocurre cuando mueren aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocer la palabra de Allah, la palabra de Dios? Esa persona dice, bueno, supongamos que una persona nunca haya conocido la verdad. Estoy pensando, por ejemplo, en las personas que viven fuera de la civilización islámica, por ejemplo, o una persona que vive en una isla, en una isla en el océano atlántico, en el sur del océano atlántico. Hay una isla, por ejemplo, en el sur del océano pacífico, cerca del polo sur. ¿Dónde no existe civilización? Una persona que nace en una selva, nunca ha conocido una mezquita, una iglesia, nada. Nunca ha escuchado una palabra de Dios, nada en absoluto. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Como los de la isla sentinel que viven desnudos en la edad de piedra sin tener ningún contacto con el mundo exterior. Muchas gracias. Muy buena pregunta, la verdad. Eso me gusta cuando las personas reflexionan y hacen una pregunta. Quiere decir, una pregunta bien formada de la reflexión, de la profundidad de la mente. Eso me encanta. Tanto como odio cuando una persona como loro barranquillero solo repite las mentiras de los medios de comunicación sin imaginar, sin pensar. Y no lo voy a responder a estos locos. Van a repetir todo lo que dicen los medios de descomunicación sionista. Todas las mentiras lo van a tragar y lo van a repetir, repetir. Digo, hermano, espere. ¿Quieres escuchar la respuesta? Dice, no. Entonces, ¿por qué haces esa pregunta tan tonta? Formar buena pregunta es la mitad de sabiduría. Así que agradecemos al hermano Jonas por formar esa buena pregunta. Vamos a volver. ¿Qué es la pregunta? Dice, ¿qué pasa si usted dice que el camino de Dios es el Islam? Conocer la verdad. Reconocer a todos los profetas de Dios. Rezar, ayunar, hacer esto, haji, todo. Y entonces vas al paraíso. Muy bien. ¿Qué pasa con una persona que llega a una isla? Niño, siendo niño, le van a abandonar en una isla. Vamos a suponer, un barco se va a ahogarse. Entonces, le va a quedar un niño sobreviviente, que un delfín lo va a salvar. Vamos a hacer películas de Jules Verne. Entonces, bueno, ese niño, como el niño de la selva. El niño de la selva llega a una isla, un leopardo, un oso, no sé, un mono, le va a cuidar como papá y le va a enseñar los rituales de los gorilas, ¿no? Entonces, ese niño se vive ahí, va a crecer, va a ser grande y va a ser viejo y hasta que muere. El niño de la selva, algún día el hijo de la selva fue salvado, pero ese caso nuestro de la isla nunca va a ser salvado. ¿Qué le pasa? ¿Va al paraíso sin haber conocido a la isla? ¿O va al infierno por no haber conocido a la isla? Esa es la pregunta. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ahora, la respuesta. Queridos hermanos, en Occidente nos enseñan una mentira. Una gran mentira. A ver, una vez usted compras un laptop, un laptop chiquitito, portátil, abres el portátil. No tiene nada en absoluto. El disco duro vacío. ¿Sí? Entonces tienes que comprar un Windows, instalar el Windows, aplicaciones, Office, esto, otro. Porque el disco duro está vacío. No tiene antivirus, tienes que comprar antivirus y todo. Ese portátil, cuando no tiene en absoluto nada, tú haces la pregunta. ¿Quién le va a instalar el Windows? Si usted tiene el portátil y estás en una isla desconectada del mundo, desconectada de todo. Entonces, ¿cómo quieres utilizar ese portátil que no tiene Windows? La respuesta es, va a ser imposible. Va a ser imposible. Si imaginamos que tu portátil no tiene conexión ninguna y el disco duro está vacío. Esa mentira que nos enseñan mucho en las universidades en Occidente, en las escuelas, que el ser humano nace ignorante. Es una mentira. ¿El ser humano no nace ignorante? No. El disco duro al nacer está lleno de conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Escúchalo bien. El sagrado Corán dice, Una conciencia divina, una esencia divina que de eso ha formado a todos los seres humanos. El profeta del Islam, salallahu alayhi wa sallam, dice, Cualquier niño nace con la esencia pura de la verdad del Islam, de reconocer a Dios. Entonces, de reconocimiento de Dios. Entonces, Sus padres le van a desviar hacia la cristiandad o hacia el judaísmo, hacia cualquier sectaísmo. Eso es invento de la cultura, de la gente. Esos ismos vienen de la mala enseñanza de los padres. Si no, el niño nace musulmán. Quiere decir, todos los niños al nacer, si ustedes no le hayan maleducado, dicen la verdad. El niño dice la verdad. Un campesino, por ejemplo, que no ha sido contaminado con la cultura de la ciudad, va a ser una persona veraz. Veraz. Todas esas complicaciones, mentiras, la hipocresía, incredulidad, viene del demonio. Viene de mala educación que el demonio inyectó a la sociedad humana. Si no, el ser humano nace, nace con la esencia pura. Nosotros la llamamos, el disco duro está lleno. ¿Con qué? Con la esencia pura que es divino. Con una cosa que se llama la conciencia. La conciencia es un amor hacia la verdad. Un sentimiento profundo hacia la verdad. Que al ser humano le gusta hablar de las cosas espirituales. Por eso ustedes están aquí. Por la conciencia. Tu conciencia da luz verde a todo lo que sea de su creador, de su dios. Ese vindos de tu portátil le encanta conectarse a servidor para actualizarse. ¿Sí? Es decir, entonces te va a dar aviso. Necesito actualizaciones. Necesito, necesito conectar con centro. El ser humano, si lo deja suelto en una isla, sí o sí va a adorar al ser divino, que es Dios. Tal vez no sabe su nombre, es Allah. No sabe que su nombre, por ejemplo, nosotros decimos Dios en español, God en inglés. Pero empieza a adorar a Dios, al creador del universo. Quiere decir, está preinstalado el conocimiento de Dios en su interior. Todo el mundo nace monoteísta. Nace con el conocimiento de Dios. Entonces, esa persona en esa isla empieza a adorar a Dios único. A Dios único. Excepto cuando en estas islas de los desnudos, ellos tengan algún chamán, algún traidor, algún hombre del demonio que le haya llevado a esas personas a idolatría. Entonces ellos, ellos también. Los chamanes, por ejemplo, los baduinos, los indígenas de Amazonia. No hay algún chamán, algún bruja entre ellos que haya recibido las tentaciones del demonio y le haya inventado una religión falsa. Sí que están desconectados de nosotros, pero no están desconectados del demonio. ¿Me entiendes? Cuando haya en algún lugar de la tierra alguna comunidad humana, aunque sean de esas comunidades básicas primativas, pero la tentación del demonio va a estar presente. Entonces el demonio a ellos les lleva a fornicación, a robar, a mentir, a idolatría, todo lo que es pecado. Entonces la prueba de Dios también existe ahí. Sí, aún más. Cada ser humano al nacer tiene el intelecto, que es un profeta interior. El profeta interior te pide, te llama. Es una llamada interior hacia la verdad, hacia una búsqueda eterna de la verdad. Entonces todo el mundo quiere conocer más y conocer más. Conocer la verdad. Busca la luz de Dios. Entonces la conciencia, cuando el intelecto va a descubrir la verdad y la conciencia la acepta. Entonces ambos, el intelecto y la conciencia, te ordenan a practicar la verdad, decir la verdad. Eso es el camino del Istama. Eso es el camino de la fe. Entonces una vez, aunque haya nacido ahí, en su interior sabe que la infidelidad está mal, la veracidad está bien, matar está mal, quitar la vida de una persona está mal, torturar a una persona está mal. Eso lo entiende. Son conceptos preinstalados. Muy bien. Pero Sheik, esa persona, vamos a decir, muere ahí en esa isla. ¿Qué le pasa? Depende. ¿Qué porcentaje de la verdad haya puesto en práctica? Por ejemplo, en su interior sabe que necesita rezar. En su interior sabe que tiene una responsabilidad en la tierra. En su interior sabe que necesita descubrir la verdad. En su interior sabe que tiene que luchar para sobrevivir. Si obedece a esa luz interior, a esa llamada del profeta interior, sí, va a crecer, sí, va a avanzar, sí, va a llegar a donde Dios quiere. Entonces Dios le va a ayudar a esa persona. Dios le va a bendecir a esa persona. Entonces esa persona está en el camino de Dios, está en el camino del Islam. Si muere, muere musulmán. Y usted dice Sheik, esa persona nunca ni ha conocido el nombre del profeta del Islam. Pero decimos, el Islam significa el porcentaje de la verdad que has puesto en práctica. Escúchalo bien. El Islam no significa los detalles de conocimientos que has memorizado. Escúchalo bien. El Islam es la fe. El Islam significa el porcentaje de la verdad en la práctica. Si usted cien por cien de lo que has aprendido de la verdad lo has puesto en práctica, muere es musulmán. Pero si una persona dice que es musulmán, pero es hipócrita en la obra, Sheikomi. Un Sheikomi sabe mucho, pero no cumple con su responsabilidad. Entonces esa persona muere incrédulo, muere hipócrita. Toda la vida ha sido un religioso musulmán, pero su hogar, su morada está en el infierno. Muere incrédulo. Aunque todo el mundo en su vida lo vieron como musulmán. Un judío lo mismo, un cristiano lo mismo. Entonces, un judío que ha practicado toda la verdad que haya conocido. Cuando muere, muere musulmán. Quiere decir, le enseñan el resto en la tumba. Dice, mira, señor, usted ha sido una persona veraz, una persona pura, una persona recta. ¿Sí? Pero lo que te enseñaron era mal. Te enseñaron que el profeta Moisés era el último. No. El profeta Moisés, después llegó Jesús, después llegó Muhammad, hasta el imán Mahdi. Le van a enseñar en la tumba toda la verdad que le falta. Ese judío correcto, puro, veraz, sincero, creyente que muere, en la tumba le enseñan todo. Seguido entra en el paraíso creyente. Shia entra en el paraíso. Vamos a ver. Si es un cristiano. Ese cristiano, ¿qué porcentaje de la verdad puso en práctica? Si ha puesto todo, es un creyente. Si ha puesto la mayoría, es un creyente. Pero si ha rechazado la verdad. Si ha optado por la incredulidad que le enseñaron. Si ha optado por la contradicción. Si ha pisoteado al intelecto. Si ha pisoteado a su conciencia. Ha matado a su profeta interior que se llama el intelecto. Ha optado por la dogma de la fe. Ha optado por el fanatismo. Ha optado por mala enseñanza que sabe que es falso. Esa persona mató a la verdad. No es un creyente, es un hipócrita. Es un hipócrita musulman. Es un hipócrita judío. Es un hipócrita cristiano. No es un hipócrita ateo. Lo que sea es hipócrita. Es un incrédulo. La persona que rechazó la verdad. Es un káfer. Muere y se va al infierno. Entonces, podemos decir que tenemos ateo. Hoy en día es bastante difícil decir que hay ateo creyente. Tal vez en algún día en la antigüedad puede ser. Pero tampoco podemos decir ateo. Porque cada persona en su interior reconoce a Dios. Entonces, no puedo decir ateo creyente. No existe. Porque cada persona en su interior, la luz del intelecto, te indica que existe Dios. Entonces, para rechazar la existencia de Dios, necesitas ser muy hipócrita. Entonces, ateo creyente no existe. Chao. Cada persona que rechaza la existencia de Dios, chao. Está en otro lado. Está ya. Usted, incrédulo. No hablamos. Es decir, estás por otro lado. Pero sí, entre los que creen en Dios, el verdadero, y cumplen con la verdad que conocen, por ejemplo, judío, cristiano, musulmán, dependiendo del porcentaje de la verdad que pusieron en la práctica, van a recibir la bendición de Dios. Pero si esa persona haya sido un fanático, por ejemplo, un judío fanático, cristiano fanático, un sunita fanático, incluso un shia fanático que no quiere conocer la verdad, se queda con las cosas que sus padres le enseñaron. Lo va a aceptar ciegamente. Esa persona nunca va a ser un buen creyente. Nunca. El creyente va a ser creyente que sigue las instrucciones del intelecto. Investigando llega la verdad. Entonces, todos, si un judío, un cristiano, un musulmán, sunna, si empiezan a investigar, todos van a convertirse en musulmán shia con la investigación. Porque ahí van a encontrar la luz de los profetas. Van a llegar al camino del imam Khomeini. Van a llegar al camino de Ayatollah Khomeini. Sin duda. Eso es lo que estamos viendo cada día. El numeroso número de los conversos al Islam shia. ¿Por qué, por ejemplo, en Venezuela, en la mezquita Ibrahim, tienen que hacer la reunión de directorio? Y que viene el embajador de Estados Unidos, el embajador de Arabia Saudita. Estoy hablando de una reunión de hace como 10 años. Entonces, dicen, nuestra preocupación es, cuando Sheikh Khomeini, Sheikh Israel, llega a la mezquita, los shias llegan a la mezquita, los venezolanos conversos al Islam, enseguida vuelven shia. Nosotros tenemos la mezquita, el minarite, la construcción, inversión. Ellos están llevando a los conversos. ¿Por qué? Los conversos no convirtieron al Islam por plata de Arabia Saudita. Buscaron la verdad. Y ahí está la verdad. Con el imam Hussein está la verdad. El imam Hussein que dio la vida en el camino de Dios. Entonces, todo depende de nuestras acciones. Y el crecimiento de la fe también depende de nuestras acciones. Terminando con esta narración. Manamela bima'alim allamahullahu ilma ma'la ya'lam. El imam Sadr alayhi salam la pasea con él dijo, el sexto imam. Imam Sadr alayhi salam dijo, la persona que cumple con lo que sabe, Dios está encargado de enseñarle lo que necesita para su perfección. Si usted cumple con lo que sabes, Dios mismo, Dios mismo, te va a enseñar lo que necesitas saber para ser guiado. Así que no te preocupes. Dale a cumplir con lo que sabes. Así que Dios te va a enseñar el resto que no lo sabes. Que Dios le bendiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.